Música 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 Rojas Bastidas Caritas Rojas Javier Serena Y el popular Pachazo ¡Adiós! ¡Se cansaron! ¡Se cansaron! ¿Qué se van a cansar si no están bailando? ¡Se ven a comer. ¡Se acuerdan! ¿De dónde nostran cliente? ¡Sí van a trabajar lociosos! ¡Sí van a trabajar lociosos! ¡Sí van a trabajar lociosos! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora sí, vamos con este lindo Santiago, para bailar, para gozar, Santiago, para ti, para mí, para ti, ahora sí. Tres amores, sube mi vida y a los precios, ya los he dejado, porque no soy un hombre de nadie, para ti, ahora sí, me burles de mi cariño. Tres amores, sube mi vida y a los precios, ya los he dejado, porque no soy un hombre de nadie, para ti, ahora sí, me burles de mi cariño. Tres amores, sube mi vida y a los precios, ya los he dejado, porque no soy un hombre de nadie, para ti, ahora sí, me burles de mi cariño. Tres amores, sube mi vida y a los precios, ya los he dejado, porque no soy un hombre de nadie, para ti, ahora sí, me burles de mi cariño. Tres amores, sube mi vida y a los precios, ya los he dejado, porque no soy un hombre de nadie, para ti, ahora sí, me burles de mi cariño. Tres amores, sube mi vida y a los precios, ya los he dejado, porque no soy un hombre de nadie, para ti, ahora sí, me burles de mi cariño. Tres amores, sube mi vida y a los precios, ya los he dejado, porque no soy un hombre de nadie, para ti, ahora sí, me burles de mi cariño. Tres amores, sube mi vida y a los precios, ya los he dejado, porque no soy un hombre de nadie, para ti, ahora sí, me burles de mi cariño. Tres amores, sube mi vida y a los precios, ya los he dejado, porque no soy un hombre de nadie, para ti, ahora sí, me burles de mi cariño. Tres amores, sube mi vida y a los precios, ya los he dejado, porque no soy un hombre de nadie, para ti, ahora sí, me burles de mi cariño. Tres amores, sube mi vida y a los precios, ya los he dejado, porque no soy un hombre de nadie, para ti, ahora sí, me burles de mi cariño. Tres amores, sube mi vida y a los precios, ya los he dejado, porque no soy un hombre de nadie, para ti, ahora sí, me burles de mi cariño. Tres amores, sube mi vida y a los precios, ya los he dejado, porque no soy un hombre de nadie, para ti, ahora sí, me burles de mi cariño. ¡¿Cómo dicen?! ¡¿¡Como dicen?! ¡¡¡Aún decimos! ¡Van a vuelta! 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 ¡Soy soltera en la Joder. ¡Soy suerte! ¡Voy saco el cielo! ¡Vive a ver! ¡Sos peros! ¡Arriba! ¡Sos peros! ¡Arriba! ¡Pero lo vas a dar! La gente compensa, la gente muy pura que vas a casarte con la otra que hace la muerte que te pasaste con ella ojalá que tú... La gente compensa, la gente muy pura que vas a casarte con la otra que hace la muerte ojalá que tú te vas a despertar y lo que no ven dentro hay un mismo para que la gente no pensara por la dejo amargo que hasta la muerte pero a mí no me pide más y lo que no ven dentro para que la gente no pensara por la dejo amargo que hasta la muerte pero a mí no me pide más que hasta la muerte ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 por eso yo verdaderamente gracias en un lugar quiero agradecer a mis hijas puesta a sorpresa de mi lado mucha orquista para el cumpleaños en un lugar a mi hermana Belén Orcón con esa coordinación con todas mis hijas me he dado esa sorpresa para festejar este cumpleaños también lo agradezco y en segundo lugar quiero agradecer a todos los hijas y hernos que están presentes a mi lado no quiero mencionar nombres solamente quiero ser ya general pasaría tiempo para hablar o ninguno gracias a mis tiernos que me quieren bastante que me estiman yo estoy orgulloso orgulloso sí y ahora quiero agradecer a la familia que está que está verdaderamente bien mi hermana gracias gracias de chupac mi vida saltación con esa familia también de Andamarca viene mi primo Mauricio con todas las familias así a todos como están presentes lo agradezco bastante y lo quiero bastante por lo que me están encomendando por los 70 años gracias a Dios muchísimas gracias el sonomástico de nuestro querido Pelayo Orcón para ti papito con mucho cariño y amor gracias a tus hijas ahí está Elizabeth Orcón para la familia Orcón Vía Verde ahí está filmaciones Patrón Santiago ¿verdad? muchísimas gracias corazón Iraida Elizabeth con mucho cariño ahora sí mi amor vamos marcando esa terciadita este bonito tema que dice vale tu corazón ahí está mi orquesta los chiles que se deben en el pentagrama musical Pilatas de Bancay ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es a los solteros! solteritos de segunda mano pero eso no importa ¡Gracias! Silvazones de Misiones Patrón Santiago Full 4K ¡Eso! ahí está Patrón Santiago Full 4K ¡Eso! la gente dice ¿dónde está la manchita más chelera? ¿dónde está la manchita más alegre? arriba de las bases vamos mimi marcamos y amor ¿Dónde están los corazones malos? 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 Peña, pasen de casa. ¡Los siní! ¡Los siní! ¡Los siní! ¡Los siní! ¡Los siní! ¡Eso! 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 ¡Luşi! Gloria, Barrio Montarcocha, Gachín, hola vecino, mi vecino del verde, sabes todo lo que me pasa. Me va a volver a cantar, me va a volver a cantar, me va a volver a cantar, me va a volver a cantar. ¡Ven, guerrero Montarcocha, Gachín, hola vecino, mi 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 vecino. No quisiera llorar, no quisiera llorar, no ganar. ¡Adelante! ¡Jesús Rojas! ¿Dónde está la secreta? ¿Dónde está la vida cristal? ¡A ver, salud corazón! ¡Ay, salud, salud! ¿Dónde está la juventa? ¿Cómo está la marina, Borja? ¡Por Peleño! ¿Cómo está la marina de Rojas? ¡Mira el ramos! 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 A tierras muy lentas, hoy es mañana y os vengo, a tierras muy fiestas. ¡Arriba y seguimos! El tiempo es con la barraña, y el ritmo es para siempre. La barra de desgracia, que pueda preparar. ¡Plaximil, Claudia! ¡Digan un abrazo! El próximo matrimonio es realeado cuando está para la ayuda. ¡Adiós, yo sí o no! Bien contratado. ¡Con un milagro! ¡Arriba y seguimos! ¡Y se! ¡Un milagro para de desgracia, que pueda prepararnos! 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 ¡Ay, es mi vista, que le parece, Dios que me quiere, me encanta ya! ¡Si no me quieres, dije la menta, en tus amores para esto! ¡Qué me dice! ¡Ay, es mi vista, que le parece, Dios que me quiere, me encanta ya! ¡Si no me quieres, dije la menta, en tus amores para esto! ¡Ay, es su nombre! ¡Ay, es mi vida, me va a dar un glorioso en la vida! ¡Beso! ¡Oye! ¡Oye! ¡Yo no sé por qué no me gustó! ¡Eso! 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 ¡Cámbate aquí! ¡Cámbate aquí! ¡Yo no me te hiciste! ¡Yo no me te hiciste! ¡Ay, yo no te hiciste! ¡Pirá que me va a ser la hermosa! ¡Así se va a ser la hermosa! ¡Qué rico! ¡Venga, Marita, Marita, chocosa,emosa! ¡Miria! ¡Ay, Dios, corazón! ¡Qué bonito dice! ¡Qué bonito! ¡A mí, Dios, ¿qué te parece? ¡Dios, que me quiero! ¡Y yo no te quiero! ¡Qué bonito! ¡Buenas veces! ¡Buenas veces! ¡Buenas veces! ¡Aberamos! La vida es tuyo vivo, cantando, 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 así te ha de bailar. ¿Dónde vas? Y vaciona el patrón Santiago de Ofur, 4K, además. ¿Dónde están las chicas solteras? ¡Maiora, estamos en San Juan de Biscos! ¡El gran aniversario! ¡Gracias! ¡Arriba los monitos! Tengo un menudo que te he visto, cautiva. ¡Vocés mi corazón que eres, mi vida, mi espera! ¡Aro vivo, cantando,artedMP y amor! Tengo un menudo que te he visto, cautiva. Tengo un menudo que te he visto, cautiva. Tengo un menudo que te he visto, cautiva. ¡Ay, eres mi corazón que eres, mi vida, mi espera! ¡Ay, revelaós, cantando,までНMP y worm! ¡Adiós, garaceta! ¡Guardón Internacional! ¡Piñatas de Guajayo! ¡Diéndole un corazón! ¡Con mucho cariño! ¡Transiste Blas! ¡Que dice! ¡Cambiame mi nombre, como yo soy! ¡Terminando el bueno, no vuelve! ¡Y de eso en el verso que es mi rumbo! ¡Esta razón para poder amar! ¡Me adivino mi nombre, como yo soy! ¡Terminando el bueno, no vuelve! ¡San el verso que es mi rumbo! ¡Esta razón para poder amar! ¡Terminando el bien, que te invito! ¡Cantiva desde mi corazón! ¡Eres mía, mi espera! ¡Tara arriba, pensando en ti! ¡Diéndole un buen buen! ¡Saba lleguino! ¡Saba lleguino! ¡Saba lleguino! ¡Saba lleguino la puta! ¡Una vuestracita y otra vuestracita! ¡Dale con vuestracito! ¡Unita más, un grito más! ¡Un grito más! ¡Un grito más! ¡Con gusto, con gusto! ¡Vamos, piratas de Huancayo! ¡Estamos! ¡Wow! ¡Santiago, mamita! ¡Ey! ¡Tiene chulada! ¡De mi corazón! ¡Solo vivo pensando! ¡Ahí está! ¡Cómo se patea el puneño! ¡A ver, Santiago! ¡A ambas estás estrenando! ¡Mimi! ¡No pide el Santiago del artista! ¡Santiago, no, papi! ¡Eh! ¡Sinamar! ¡Ya va a bailar! ¡Ya va a besar! ¡Una adentranita, mis amores! ¡Una adentranita! ¡Hora sí, mi amor! ¡Así, con gusto, con ganas tiradas! ¡Arriba! ¡Va, va, va! ¡Y una puentecita! ¡Otra puentecita! ¡Tira cómo baila! ¡Tira cómo lo estás! ¡Soy soltera! ¡Algá donde te quiero! ¡Soy soltera! ¡Losotras te quiero! ¡Ah! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Si me ayudas, no! ¡Hoy te tengo, no me daño! ¡Si me ayudas ya! ¡La pregate me par interessant! ¡Si me ayudas ya! Otra puentecita era el honor ¡No! ¡Arriba algo! Ya vengo en ayer, pero tú no eres fría, mi piedad de la Santa Católica, con orgullo. Tira, 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 si no giras, yo te giro, yo te giro, yo te giro. Una vueltas y nada más, otra vueltas y nada más, otra vueltas y nada más, sombrero, arriba, sombrero, arriba. Dime mi oración, te pregunto por qué lloro, dime mi oración, te pregunto por qué toco, Solo tú eres el culpable, culpable, te pregunto por qué lloro, dime mi oración, te pregunto por qué lloro, dime mi oración, te pregunto por qué lloro, Solo tú eres el culpable, culpable, te pregunto por qué lloro, dime mi oración, te pregunto por qué lloro, dime mi oración, te pregunto por qué lloro, ¡Ten piedad! ¡Ten piedad! ¡Ten piedad! ¡Una puertecita! ¡Una puertecita! ¡Soy soltera! ¡Habrá lo que quiera! ¡Soy soltera! ¡Habrá lo que quiera! ¡Hey! ¡Te hace! ¡Ven para acá! ¡Ya no te ríes! ¡Eso! ¡Conmigo! ¡Ya te harás! ¡No lo voy a conmigo! ¡Lo levantamos! ¡No lo voy a conmigo! ¡Te hace! ¡Ven para acá! ¡No lo voy a conmigo! ¡Ya te harás! ¡No lo voy a conmigo! ¡Qué bonito! ¡Una puertecita más! ¡Otra puertecita más! ¡Una puertecita más! ¡Otra puertecita más! ¡Soy soltera! ¡Habrá lo que quiera! ¡Arriba! ¡Soltera! ¡Arriba! ¡Soltera! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Hey! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Sí! A la puerta de su casa derecha ¡No va a ser! Al fin, mil BUEN METIROS Y al segundo, Al frictionero Y al tercero Por tan matenio A la puerta de su casa derecha ¡Arriba, Chieri! ¿Cómo dice Chieri? Al primero, ¿por qué? Por qué? Por mentirosas Al segundo Por pensionero Al tercero Por no trabajar así como tú Por mantenido ¡Jajajajaja! Al tercero, son matenios ¿Manda lucha? Para la lucha Para luchar, para luchar, me cantamos. Nuestro amor es tu vivirito, a los tres años nos seguimos dando, porque no se quede de nadie. Para que se muerde el día y yo cantamos. Nuestro amor es tu vivirito, a los tres años nos seguimos dando, porque no se quede de nadie. Para que se muerde el día y yo, al fin de año, por ser mentiroso. Al segundo, por ser mentiroso, al tercero, por ser mentiroso, al tercero, por ser mentiroso. Para que se muerde el día y yo, al tercero, por ser mentiroso, al tercero, por ser mentiroso. Para que se muerde el día y yo, al tercero, por ser mentiroso, al tercero, por ser mentiroso. Y nos matamos. Nuestro amor es tu vivirito, a los tres años nos seguimos dando, porque no se quede de nadie. Arriba nos seguimos dando, porque no se quede de nadie. Baila, 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 baila. Jesús Rojas Jesús Rojas Bueno papi No me caso, no me caso Por cualquiera Pero con la tierra lo he cantado Porque no tengo uno, ya se cansa Mala vida, mala suerte, no hay en paz Como dice No me caso, no me caso, por cualquiera Por un malo, por un malo, por un malo Y no me queda Porque no tengo uno, ya se cansa Mala vida, mala suerte, no hay en paz 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 ¡Mujeres arriba! ¡Mujeres arriba! Y les habla de dónde quedamos. No me canto, no me canto, tú cualquiera, son de las apelidas y yo me quiera. ¿Cómo? Porque dice cuando uno ya se canto, para mí la maldad no se me parece. ¡Lo dice! Y no me canto, no me canto, tú cualquiera, son de las apelidas y yo me quiera. ¿Ah? Porque dice cuando uno ya se canto, para mí la maldad no se me parece. ¡Lo dice! La vida de somberos que no quisiera, para bailar para los adores, me quiera. La vida de canta, no me ocurre. ¡Somberos arriba! ¡Somberos arriba! ¡Cervezas arriba! ¡Una vueltas y tamas, otra vueltas y tamas, una vueltas y tamas, otra vueltas y tamas. Mira cómo baila, mira cómo osa. ¡Arriba la saliva, dice! ¡Somberos arriba! 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 ¡Cervezas arriba! ¡Somberos arriba! ¡Soltera y sola! ¡Qué mal acompañado! ¡Siona Rosa y Perú! ¡Ahí está mi prima linda! ¡A ver, dónde está el señor Cachista! ¡Ahí está el señor Cachista! ¡A ver, corazón! ¿Cómo se va la linda? ¿Cómo se va la linda? ¿Quién va bañando? ¿Los varones o las mujeres? Ahí se baila derecha, izquierda, derecha, izquierda. ¡Algo, mi elite! ¿Cómo se zapatea? ¿Cómo se zapatea el piñal grande? ¿Dónde está el patarcocha? ¡Agua, ñahuín! ¡Ahí están mis panos! ¡Chiquita mía, Ramos! El 17 estamos en Tarma, 18 en Chuica, y el 29 nos vamos a Bari para hacer gozar, para hacer bailar. A toda mi familia linda, a toda mi familia linda, a mi público maravilloso. Simplemente, a toda mi familia linda, a la voz que te activa corazones. ¡Cachai, llámos! ¡Allá llámos! ¡Dale con la puerta! ¡Dale con la puerta! ¡Dale con la puerta! ¡Dale con el pati! A ver, ¿quién va a ganar los varones o las mujeres? ¡A ver, Jesús Rojas! ¿Dónde está? ¡Zapatea! ¡Baila! ¡Gosa! ¡Elizabeth Orcón! ¡Bésate corazón! ¡Va a empezar el cumpleaños, Pelayo Orcón, que está cumpliendo sus 70 añitos! ¿Quieres que gozarte, mi amor? ¿Quieres que bailarte? ¡Chas! 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 ¡No lo puedes! ¡No lo caigas! ¡No es que subas! ¡Pero es amor! ¡Oye, América! ¡Una boitesita, boitesita! ¡Una boitesita, boitesita! ¡Bozando, bailando! ¡Bozando, bailando! ¡Arriba, mujeres! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Esa! ¡Luisen! ¡Bueno, vueltecín! ¡Bueno, vueltecín! ¡Baila, baila, baila! ¡Gosa, goza, goza! ¡Cómo por lo bueno, Luisa! ¡Luca, santa, pisada! ¡No quiero vivir! ¡Es presente y de la vida! ¡Todo lo vuelo y a los dos! ¡Bueno, vueltecín! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡No pasa, no pasa, besada! ¡Quiero vivir! ¡Es presente y de la vida! ¡Todo lo vuelo y a los dos! ¡Bueno, vueltecín! ¡Bueno, vueltecín! ¡Bueno, vueltecín! ¡No pasa, no pasa, besada! ¡Por eso quiero tomar! ¡Una vez! ¡Hasta las últimas consecuencias! ¡Qué bonitas! ¡Una vueltecín! ¡Una vueltecín! ¡Una vueltecín! ¡Baila, baila, baila! ¡Gosa, baila! ¡Una vueltecín! ¡Baila, baila! ¡Dónde estarás pregunto a dos más großen Phi? ¡Hola, Policía! ¡Hola, Policía! Cuando yo regrese a mi pueblo, ya no da la tanda de la nube. Hasta las maredes, no se piensa, porque es muy bonito, se está llorando. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Bene, coca al lado! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mira, ramos, chiquita! ¡Dice! ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Preguntó a todos los guías a mí, ¿qué te pasó? ¿Cuál es el lugar? Extraño tu peso y su bien. ¡Eso! Contestará suerte en el día. Preguntó a todos los guías a mí, ¿qué te pasó? ¿Cuál es el lugar? Extraño tu peso y su bien. ¡Como dice! ¡Cuando llores nací a mi pueblo! ¡Ya no está, ya no está, ya no está igual! ¡Hasta en las paredes de la canción! ¡No, chile! ¡No, chile! ¡No, chile! ¡Ay, corazón! ¡Ámalo a la espalda! ¡Ámale a tu espalda! ¡Y tienes a tu madre, mira! ¡Quíralo! ¡Ámalo! ¡Porque la madre es una sola! ¡No, chile! ¡Cuál es el que les falta a Miriam Ramos! ¡Eso es un gris, el cariño y una madre! ¡Es incomparable en la vida! ¡Eso es un gris, el oro! 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 ¡Ése es un gris! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Pregunté a todos, amézame, ¿qué te cuento más de mi amor? ¿Dónde estarás más de mi amor? Pregunté a todos, amézame, ¿qué te cuento más de mi amor? ¿Dónde estarás más de mi amor? ¡Mónica! ¡Mónica! Cuando la de atrás se la levantó, la de atrás se la levantó, la de atrás se la levantó, hasta la cual es de su casa, no te cuento más de mi amor. ¡Mónica! 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 ¿Dónde estarás más de mi amor? Pregunté a todos, amézame, ¿qué te cuento más de mi amor? Es daño y espesor, sin tu calor No me llaman, no me llaman 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 No me llaman Señor al corazón Si quieres a tu madre, mira Quédalo, ámalo Porque la madre es única Dios no, Jesús Rojas Salud corazón Sírvete Sírvete lleno El sol Simplemente con tu vida, mira Ramos Chinta del amor El cariño De un amor Es incomparable Es incomparable En la vida Si tu amor No me llaman No me llaman El cariño El cariño De una madre Es incomparable En la vida El cariño El cariño De una madre Es único Ni con plata Ni con oro Por vas a encontrarlo Por vas a encontrarlo corazón Muchísimas gracias 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 por el aprecio Familia Orcon Vía Verde Gracias corazón Muchísimas gracias a Isabel Torpón Y sus hermanas Y el continuidad Y el continuidad de sus amigos Con esta renova Salud Renesita La vida El cariño El cariño El cariño ¡Gracias! ¡Buena Panchito Blas! ¡Demostrando! ¡Banda de Guerra! ¡Gracias! 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 ¡Holy bien! ¡Gracias! 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 ¡Somos tus amigos de producción del Padrón Santiago! Muy bien De esta manera ya damos por concluido esta bonita festividad de parte de la producción de Padre Santiago deseándole muchos años más de vida don Pelayo Orcón un saludo para todas sus lindas hijas sus hermosos yernos quienes el día de hoy se han distinguido una bonita actividad una bonita festividad el día de hoy con la gran internacional de las piratas Juan Cayo y la tigre de oro y los artistas somos producción de Padre Santiago muchas gracias amigos ¡Suscríbete al canal! 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 de la mañana, a las ocho de la mañana. ¡Gracias por la confianza de la familia Orgón Villaderrey! ¡Somos tus amigos de la ciudad de los Santiago!